Bueno, me llamo Jorge Mata y le voy a preparar el chivo altacarí de aquí de Peña Blanca. Eso se hace con pimentón, cebolla, ají y ajo. Esta es la comida preferida de aquí, de aquí, o sea, de oriente, pues, de oriente, y lo comen mucho. Vamos a picar el chivo, pero esto hay que picarlo primero para tenerlo picadito. Tú compras un chivo de 40 kilos y cuando lo arreglas, que le quitas la piel, le quitas las tripas, le quitas, te queda como de 20 kilos, 25 kilos. ¿Ves? Y después cuando lo picas, y cuando lo haces, te merma más todavía. Esto ya está picando el hueso ya, el hueso del muslo, que es lo que queda ya con su poquita carne hasta aquí. Después que picamos todo el chivo, ahora le vamos a echar un poquito de vinagre. ¿Ves? Vamos a picar los limones, le echamos los limones. Ahora vamos a prender la candela, echarle un poquito de gasolina, vamos a prender. ¿Ves? Le echamos el vinagre, le echamos el limón, vamos a echarle un poquito de agua. Vamos a echarle un poquito de agua para que él se lave un poco ahí. Ahí lo dejamos un ratico. Un rato, ahora vamos a trabajar con esto. Con el pimentón y la cebolla. Que fuimos una vez a comprar un chivo y la señora cuando llegamos allá, agarró y sacó dos chivas. Que te dije de una paila, sacó una paila, agarró y la puso abajo de las chivas, comenzó a ordeñarla. Después le echó un poquito de sal a la leche, la montó en la candela, le dio huerto un ratito hasta que hervió. Entonces hizo unas arepas y agarró y las rompió todas en una bandeja. Y después se la pasó a la paila. Y después nos puso a cada quien en un plato. Y eso es exquisito, eso no lo toma todo el mundo, ¿no? A limpiar el ajo. Para también machucarlo y echarlo en la comida. En la comida. O sea, para limpiarlo más rápido, yo te lo que agarro una bandejita con agua y los meto. Así como está el granadito. Y después comienzo a primero como que fuera masa y se le sale todo el capote, toda la concha. Queda peladito, mía. Lo pasamos aquí. Queda machucadito, ¿eh? Vamos a echarle el ajo, digo, el ají, lo vaciamos. Esto ya lo vamos a montar en la candela. Vamos a echarle un poquito de aceite, un poquito de salsa inglesa. Salsa de ajo, vamos a echarle también. Salsa de soya, vamos a echarle un poquito. Ahora lo vamos a montar en la candela. Voy a agarrar y voy a echarle un poquito de sal. Este es orégano. Pero el orégano de aquí lo venden así detallado por kilo, medio kilo, cuarte kilo. O sea, de a poco, de a puño. Es como el que viene de papelitica, que ese no, no, eso ya, eso ya, eso ya está vencido. Ya, eso no. De paso, para allá es bueno, ¿no? Ustedes lo ven, no, ese es bueno, ese que está ahí. Bueno, es este que está aquí. Vamos a, ahora, esperar a que se sofríe un poquito. Después que esté sofrido un poco, se le pasa la carne para acá. Se salió hoy en la mañana, a las cinco y media de la mañana. Más o menos era como esa hora. Y pequé unos calamares. Pequé tres kilos y medio. Este es mi pasatiempo, la crema. Tiene que decir, se dice que me metas abogado, usted, una carrera de abogado, anda. No sé. Bueno, ya, después que yo esté viejo, él tiene que ver, tiene que ser. Él tiene que bregar. No, él tiene que estudiar, tiene que estudiar. Tiene que estudiar primero para después, después que se gradúe de algo, de lo que sea. O sea, en la casa yo por lo menos me pongo a preparar algo y, qué sé yo, él está al lado mío y él velo, o se está observando, pues. Y a lo mejor dejo de hacerlo yo, o sea, y mañana lo quiera hacer él. Entonces yo lo dejo que lo haga, pues. Ahora lo estoy pasando para, para la paila, el chivo. Para después, para agarrarlo y vernearlo y dejarlo tapadito ahí. Vamos a echarle ahora un poquito de curry, para ir comenzando. El ingrediente principal es el curry. El curry. Y vamos a echarle un poquito de color, para que no quede tan simple. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Esto le estoy echando un poquito de agua para que sude. ¿Ves? Y él después se vaya... Poniendo espesitos. Bueno, y ahora lo que vamos a esperar ahora es que se sude un rato ahí. Ahora vamos allá a echarle la aceituna y la caparra, porque ya esto está listo ya. Vamos a sacar un pedacito. Vamos a probarlo aquí. Esto está mundial. Está rico. Te voy a ir con mi bandeja, pues. Y aquí lo tenemos. Tenemos el tacari de chivo, ya preparadito y ya de comer ya. Bueno, a comer, que se ha dicho. A comer, que se ha dicho.